¡Hola! Hoy os traigo un nuevo vídeo de FIFA 18 Hoy os traigo tanto las recompensas de Squad Battle como las de FUT Champions Por primera vez he jugado FUT Champions, sí, y aún así no me ha dado tiempo a acabarlo entero Quedan 38 minutos, pero evidentemente no voy a jugar ningún partido por la mañana Ya me tengo que ir al instituto El caso, no me ha dado tiempo a completarlo Aún así, mira, lo de Genoro 3 que tampoco está mal Y nada, pues vamos a recoger las recompensas de Squad Battle Aparte tengo un sobre de 15.000 Y os recuerdo que está este auténtico equipazo de la Champions Me encantaría que me tocara alguno, pero claro, no creo que me toque ninguno Las recompensas son de plata 2, o sea, jugué dos partidos Pero bueno, un sobre oro, sobre oro premium, 4.800 monedas Y ha salido la plantilla del Bayern Vamos a verla ¡Hola! Menuda plantilla chavales, la plantilla del Bayern Esto sí que es una plantilla del Bayern, no lo que hizo el Chelsea Neuer, Maldini, Mataus, Kimmich 99, Robben 99, Vidal 99, Lewandowski 99 O sea, deben ser los jugadores que juegan al FIFA del Bayern Y luego aparte, pues unos jugadores que no sé qué han elegido ellos O yo qué sé El caso, vamos a abrir las recompensas a ver qué sale Sé que no son sobres de nada del otro mundo Y luego, pues abriremos las recompensas de Full Champion Que si no me equivoco es un sobre de 50.000 y dos de 35.000 Que tampoco es nada del otro mundo Hubiera preferido acabar en oro 2, pero no me dio tiempo Así que nada, yo voy a ir abriendo Son al principio sobres como para calentar Sé que las probabilidades de que toque algo son muy bajas Y más aún cuando la semana pasada quede en el IT3 No he visto las recompensas principalmente porque no me tocó nada Entonces dije, ¿para qué la voy a subir? Porque en el IT3 no me tocó ni siquiera un panel O sea, fue súper lamentable Ya estuve llorando todo el rato, así que... Nada Es que no toca ni único, ¿eh? Hombre, a ver, también es difícil un sobre oro Jangan Biwa Álvaro Vamos a ver Estos son los mejores Sobre oro premium El mejor de los que te daban en plata 2 o 3 O lo que ya quedaba Ah, y es panel Es que no lo entiendo Es que no lo puedo entender Dele Ali No lo entiendo No lo entiendo ¿Para qué voy a quedar en el IT3 Si en... Si en plata 2 me dan un Dele Ali? Es que no lo entiendo ¿Y cuánto cuesta? Ay, recogemos 20.000 monedas Ay, qué rico 20k, oye, pues ni tan mal Dele Ali 20.000 monedas de Le Ali Eh... Pues lo venderé Lo venderé Ahora mismo no Pero... Pero sí lo venderé Milik Joder, es que ni tan mal, tío Un panel Y de lo bueno, ¿sabes? Un panel que vale monedas Y bueno Los de que te dan gratis Evidentemente no va a tocar nada Es que me da mucha rabia Uf, digo Martial Pero no Me da mucha rabia Que... Que emplatado Ahí ha tenido unas mejores recompensas Que... Que... El IT3, tío Es que no... Es incomprensible No sé Bueno, chavales Pues os dejo ahora con... Con mis recompensas De FUTChampion Y a ver si... Ahí también hay un poquillo de suerte Que... Que bueno, voy a vender mi equipo Porque la verdad es que me ha ido muy, muy mal Al final he acabado con esta formación Pero... Pero utilizaba la 4-2-3-1 Al final porque me hice los cedidos Que si no... Al final me hice la 4-2-3-1 O sea, yo tenía esta Y la cambié por la que acabáis de ver Pero tenía esta Con en vez de Pires Eh... La caseta O sea, es que... Me fue muy mal, chicos Voy a vender todo el equipo Y me haré otro... Otro No sé cuál Pero me haré... Me haré otro Así que nada, chavales Muchísimas gracias por... Ver esta parte Y vamos ya por las recompensas Del Full Champions Dele Ali No está mal Bueno, chicos Vamos a finalizar el vídeo Con... Los sobres De las recompensas Del Full Champions Como sabéis Lo dejé en oro 3 Eh... No jugué más Eh... La verdad es que el inicio Que tuve fue espectacular Eh... Empecé genial 15 partidos jugados 11 ganados Solamente 4 perdidos Y encima Ten en cuenta Que en los 5 primeros partidos Había perdido 3 Estaba en una muy buena racha Pero luego Ya sabéis cómo va esto Del Full Champions Que va por rachas Luego perdí 6 seguidos O sea, es una locura Y al final Cuando llegué a oro 3 Dije, mira Ya descanso Estoy harto Además que mi equipo Me iba fatal Lo he vendido todo Este es el nuevo equipo De la semana Me quiero hacer un fichaje Que es Saúl Eh... Tengo muchas ganas De probar este jugador Probablemente me compre El Path to Glory Por si acaso saca más cartas Y esta es la plantilla Que me quiero hacer ahora Cuesta... A ver Yo la quería hacer con Vidal Pero lo que pasa Es que Vidal cuesta 150.000 monedas Ahora mismo puedo hacerme Esta plantilla Sin Vidal Lo tendría que hacer con Toliso Pero si nos toca algo interesante La podríamos hacer con Vidal Y cuando digo algo interesante Es algo de más de 150.000 monedas Vamos a ver si tenemos suerte Venga Y nada Dicho todo esto Este fin de semana No jugaré Full Champion Porque tengo los exámenes De recuperación Antes de Navidad Así que... Bueno, pues habrá Habrá que estudiar Y ya el siguiente Sí que lo jugaré 30.000 monedas Que no nos van a venir Nada, nada mal Estamos clasificados Evidentemente Había parado Para ver si había algún SBC O sea, he hecho un corte Porque no había ningún SBC Era por mirar Como la segunda pasada Pusieron los iconos Pues digo A ver si esta semana Han metido más Pero no Vamos allá Son dos sobres Uno de 35.000 Y uno de 50.000 O sea, tenemos sobre De 50.000 Mientras te digo Que no estoy bastante nervioso Quiero por lo menos Dos paneles Y un jugador bueno Que ya va siendo Hora de tener un poquito De suerte Venga Primer sobre Azul Vale, tenemos azul Vale, tenemos azul Argentina Ay Rijoni Bueno, no está mal O sea, lo hubiera firmado Rijoni azul Genial Pero que rabia Porque tuve ese extremo derecho Argentino Y es verdad Que lo primero que se te viene En la cabeza Es Messi Pero no, claro Vale Bueno, a ver El sobre Para ser de 35.000 No está mal No está mal No me puedo quejar Un azulito Que la verdad Os recomiendo Que si os tocan azules Ahora mismo Os los guardéis Porque el Rijoni este Que cuesta Bueno, de hecho Lo voy a utilizar Voy a probarlo Y que costará 12.000 12.000 monedas O sea, está por ahí Por 12.000 monedas Y ahora que se han abierto Las recompensas Incluso estará más barato ¿Qué hacemos? Pues nos lo guardamos Para cuando valga más dinero Yo no tengo prisa En vender a este jugador Para 12.000 monedas Mira, sinceramente Me lo voy a quedar Y Y ya veré Ya veré Que hago con él Más adelante ¿Vale? Pero ahora mismo Yo lo que recomiendo Es eso Si son muy baratos Pues mira Yo me los quedo Y ya sacarán un SBC O algo Que los necesiten Venga Segundo sobre De 35.000 Vamos allá No es ni panel Me molaría Que me tocara Yo que sé Un jugador Martial No No está Martial Pero me molaría Martial Porque claro Es un jugador Que voy a necesitar Para mi plantilla Se ha rayado El sonido No sé si lo oís vosotros Ahora se ha parado El sonido Pero estaba ahí El sonido Bueno Liebsteiner Ferry Sobre también Este normalito Bueno Aquí algunos jugadorcillos Yo me los guardo todos Tengo casi la lista De transferibles llena Y sobre De 50.000 ¿Vale? Vamos a recordar El equipo que me quiero hacer Este es el equipo Que me quiero hacer Para FUT Champion Como veis No hay jugadores Super super caros Yo no pido Que me deis un boatén Ni nada O sea con que me deis Toliso Bailey Valencia Gabriel Jesús O sea para que miréis Lo que pido No estoy pidiendo Cristiano de la Champions Sobre de 50.000 Chicos Tiene que ser panel Este sí Vaya tela chicos Vaya tela O sea bueno Nos toca un azul En las recompensas Pero bueno Este año Es evidente Que no es nuestro año Hablando de De recompensas ¿No? En un sobre de 50.000 Ni siquiera Un panel O sea Flipa Pero bueno Hay gente que Que en sobre de 100.000 Tampoco les toca En fin Pues nada Nada vendible Solo el Riyoni ese Pero nos habíamos sacado Contando las 30.000 monedas Unas 40.000 Evidentemente No nos da para Para Vidal Con un jugador de 120.000 O así quizás Y que no se hubiera valido Pero no ha sido el caso Les voy a enseñar a mi club Unas cosillas que he comprado ¿Vale? Para tradear Para que veáis Y es que Me he comprado Como veis ya Bueno Aparte del Riyoni este Que me acaba de tocar Cocorin Que es un jugador También De la Champions Y un par de Ibs También tengo Algún Lienar más Por la lista de transferibles Para tradear ¿Vale chicos? Y aparte estos jugadores Que sigo teniendo por el club Medidas 84 También O sea Un poquito de todo Tengo ya Por el club ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pues un pedazo de like Suscribiros No olvidéis Y esperarnos en próximos Adiós Adiós Adiós